En elementos de la Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos, en apoyo a Protección Civil de Almoloya de Juárez, Estado de México, realizaron el operativo de búsqueda y rescate de un hombre de la tercera edad que cayó a un barranco de 30 metros de altura. De acuerdo con el paramédico rescatista del Grupo Relámpagos, Adrián Rivera, la operación se realizó a una altitud de 8.700 pies y se utilizaron 30 metros de cable para la extracción del lesionado, quien presentaba traumatismo cráneoencefálico leve, por lo que fue trasladado al Centro Médico Adolfo López Mateos, ubicado en la capital mexiquense. Tras varias horas de búsqueda por parte de los familiares, elementos de Protección Civil lograron localizar al hombre que presentaba aparente estado de ebriedad, lo que provocó que cayera en la zona rocosa que le ocasionó lesiones leves en el cráneo. En un comunicado, el gobierno mexiquense informó que la operación se realizó a bordo del helicóptero de rescate 1, a cargo del capitán Néstor Cisneros, el operador de Gruajo El Alvarado, así como los paramédicos Adrián Rivera y Amaury Bernaldez.